Previamente en Acción Z Esas visiones que se te presentan, no las ignores El inconsciente es algo muy poderoso Deseamos creerte Debes darnos algo en que creer Mira ¿Qué viste? Sente eso Lo que siente No sé qué hacemos Esos sueños, visiones, alucinaciones No nos guían a ningún lado Black Rainbow es un arma biológica de destrucción masiva El reinicio Era en lo que trabajaba Zona Destruir todo para que ellos inicien un nuevo mundo ¿Cambiaron los códigos de lanzamiento? ¿Los podemos cambiar? Deben tener la huella digital del presidente de los Estados Unidos Para cambiar los códigos Creo que Iremos a Washington Es todo Mount Weather Si Calle tiene razón, el presidente está aquí Los intrusos serán fusilados ¿No está en Nueva América lo que queda del gobierno? Mount Weather son instalaciones del gobierno Así que será el último lugar que evacuarán Recibíamos órdenes de aquí Bueno, cuando aún daban órdenes La coherencia del gobierno ¿No la amas? En una guerra nuclear Todo el gobierno es reubicado en una instalación subterránea segura El resto de nosotros Es volado en pedazos Gran idea para un holocausto nuclear Para un apocalipsis zombie No es mucho Estamos cerca Abran los ojos por si hay algo con vida Te doy piedad Ahí está Llegaremos a la puerta por aquí Mount Weather Centro de operaciones de emergencia Parece que hay vehículos adelante Presidente de Estados Unidos Debe ser el convoy que el ciudadano se cambió desde el satélite Parece que el presidente no pudo entrar Esas puertas no son muy buenas Si no eres uno de ellos Verifiquen No hay nada Nada Hay cuerpos Si, pero de quien Cuidado con el presidente zombie Servicio secreto Más servicio secreto ¿Zombies locos? No De la vieja escuela ¿Es el presidente? Algo así Las partes buenas no están Sin pulgar en esta mano Y de plano no hay mano aquí Wow Robado por su propio servicio secreto Qué molesto Bueno jefa Tenemos un presidente sin pulgares ¿Ahora qué? Hay que entrar ya ¿Hay que entrar? ¿Por qué? El presidente murió No podemos cambiar los códigos F. Gotus ¿Qué es eso? Primer caballero de Estados Unidos Él no es el presidente Es el esposo del presidente Significa que el presidente puede estar ahí Bueno son grandes Deben estar bloqueadas Ya no van a estar No Diablos ¿Qué pasa? Hay un escáner de retina Al pasar la tarjeta lo debes mirar O al menos su globo ocular ¿Piensas lo que yo? Sí Con permiso ¿Lo tienes? Hagámoslo rápido Esto es asqueroso ¿Listo? Sí Ahora Diablos Removeré la catarata De acuerdo Nación Zeta ¡Piensas! ¡Piensas! No hay señales de ningún Z Eso es genial Aviso Tampoco de humanos Pero hay electricidad Muy alertas por si hay algo con vida También por si hay algo muerto Bueno, ejecutivo, judicial o legislativo Yo iré arriba Solo se permiten visitas categoría 2 después de este punto ¿Por qué siempre están bajo tierra? ¿No podemos tener un enfrentamiento en un penthouse o en un aviario? ¿Algo con una ventana? ¡Vacuna zombi! Parece que todo el tiempo todo es zombi por aquí ¿Señales de vida? Vacío Ya no están Hay que ir a la oficina oval ¿Qué pasó con Doc y Murphy? Creo que están ahí ¡Guau! ¡Guau! Mi mente enloqueció oficialmente Te dije, pie grande es real ¡Guau! ¿Qué hay ahí? ¡De todo! Aviso Área bajo videovigilancia Departamento de criptozología ¡Vámonos! No más desvíos Aquí están las cámaras Cámara del Congreso ¿Senadores? ¿Congresistas? ¿Qué? Ah, sí Ya no robarán Ahora son Z Aquí Murphy y Doc Sargento y 10K Creo que esa es mía ¿Qué piensas de el paso doble? Mejor hagamos lo de thriller Es hora de un recuento ¡Yo voté por ti! Por eso hay límites de tiempo No trates así a un contribuyente ¡Veta a eso! ¡Sí! ¡Que viva la democracia! ¡De demonios! Si dejara de moverse le daría putada ¡De obvio! Bueno, creo que matamos al último del gobierno Tal vez el índice de aprobación suba Hay que buscar al presidente Hay más servicio secreto Yo lo hago Voy contigo Genial Tal vez el presidente esté cerca Y todo por un pulgar ¡Quietos! Servicio secreto No queremos causar problemas No queremos causar problemas Qué gracioso Porque oímos disparos Y en nuestro trabajo Eso es un indicio de problemas Tuvimos que darles piedad A unos congresistas Que querían cerebros En vez de votos Eso es por lo que no te disparo ¿Quiénes son ustedes? Teniente Roberta Warren Guardia Nacional Es una misión para salvar a la humanidad Es imperativo ver al presidente Soy el agente Johnson Y él... El agente Johnson Antes de que pregunten No, no somos familia Y sí, es raro que nos llamen Johnson Siempre tienes que decir eso Nos quita autoridad Estas nos dan autoridad ¿Qué decías sobre salvar a la humanidad? Por cierto, ocho años tarde ¿No creen? Tenemos razones para creer Que tienen la intención de lanzar Un ataque biológico Contra los humanos supervivientes Y zombies para limpiar el mundo Y entonces repoblarlo Con su descendencia modificada genéticamente ¿Y tienes problemas con eso? Señores, quiero hablar con el presidente No permitimos que todos los que dicen Tener una emergencia Hablen con ella Nunca harían nada ¿Tiene idea que su esposo está muerto? Sí Ya sé que lo está Señora presidente ¿Qué es lo que está pasando? Intrusos Están bajo control Lo lamento Necesito su ayuda de verdad Agente Johnson Baje el arma ¿Cuál de los dos? Pues ambos Espere ¿Es el presidente? Presidente de los Estados Unidos Jane Carlson 234ava presidenta Muy poco apoyo llega ¿Cuántos sobrevivientes hay? Los estás viendo ¿Solamente son tres en todo este complejo? En total éramos cuatro Pero la mayoría de los que quedaron Evacuaron a Nueva América hace poco Debíamos seguirlos Pero nos encontramos con algunos obstáculos Acabamos de matar algunos obstáculos por usted Y gracias por eso ¿De qué? El último congreso No tuvimos demasiadas pérdidas Murieron una semana antes de darnos cuenta Señora presidenta El tiempo es esencial Estamos en una misión Para encontrar un arma secreta del gobierno Necesitamos su ayuda ¿Qué tengo que hacer? Su huella digital Presidenta ¿Mi huella digital? Sí Sé que suena loco Bajen eso, ¿sí? Espero que no se hayan tomado muchas molestias para venir Porque tengo malas noticias Mi huella digital En nada va a ayudarles ¿Pero ambos? No sabía que cuando heredara el puesto Mis pulgares tendrían demanda tal ¿Qué pasó? Hablemos en la oficina oval Oficina oval No es tan glamurosa como la oficina real Pero tenemos agua embotellada Y caramelos presidenciales de los 80 Sírvanse, por favor No quiero ser impertinente ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con mis pulgares? Es una historia rara Hace unos días tuve otro visitante Al principio no entendí lo que quería Me dijo que podía matarme Y luego cortarme los pulgares O podía tomar el sedante que me ofrecía Cortaría mis pulgares Pero viviría Intenté decirle que no eran mis pulgares Lo que necesitaba Pero no escuchó Ya había sedado a los agentes Johnson & Johnson ¿Qué elección tenía? Cuando desperté Ya se había ido Tomó mis pulgares Nunca dijo por qué Sus pulgares permiten cambiar los códigos De lanzamiento de un arma del juicio final Por eso, presidenta Te diré lo mismo que le repetí infinidad de veces No necesitas mi huella No la entiendo Cuando un presidente muere ¿Sabes lo que ocurre? Se vuelve zombi y come gente No, hablo de quién se hace cargo de la oficina El vicepresidente Todos lo saben Y si el vicepresidente muere Va el presidente de la cámara Luego el presidente del senado Y después el gabinete Sí, pero ¿Qué tiene que ver esto con sus pulgares? Cuando murió el último presidente Yo era la asistente del secretario del trabajo Para cuando la sucesión llegó al secretario Estaba muerto Y yo era secretario interino Así que conseguí el empleo Significa que es el presidente Por eso necesitamos Su huella digital No necesitas mi huella digital Necesitas la de la persona que era presidente durante el brote Necesitas el pulgar de Bill Carney Sí, pero él murió en el Black Summer Se volvió Z Pero la última vez que lo vi Aún tenía su dedo Sí, bueno, incluso si usamos su pulgar zombi Es necesario encontrarlo Podría estar en cualquier lugar En eso sí puedo ayudarte Sé dónde está Aquí, en Mount Weather Es genial Veinticinco niveles abajo Eso no es bueno No es así Hay una oportunidad, presidenta, ¿nos llevaría? Ese nivel está infestado de zombis No hay posibilidades de que suceda No dejaremos que el presidente arriesgue su vida Estamos lejos de designarnos sobrevivientes Johnson es el próximo Iremos a Nueva América cuando llegue el equipo Xfield Si un día después hubieran llegado No estaríamos aquí Sin ellos comienza a aparecer una misión suicida Hay que intentarlo Solo así accederemos a Black Rainbow ¿Dijiste Black Rainbow? Sí, es de mi sueño, presidenta Es difícil de explicar ¿Te envió Teller? ¿Conoce a Teller? Hay algo que se supone que debo mostrarte ¿Sabía que vendría? Sabía que alguien vendría No esperaba que viniera ese bastardo Que robó mis pulgares Mira ese equipo No había visto algo así desde los ochenta ¿Lo sacó del departamento de tecnología jurásico? Pasa cuando hay recorte presupuestal Tienen que ver esto ¿Qué es? Adelante Véanlo Sello del presidente de los Estados Unidos Solamente para ojos presidenciales Solo debes golpearlo Es la cinta En conjunto con el departamento de defensa Proyecto Black Rainbow Ultra Secreto Black Rainbow La visualización no autorizada de este trabajo Protegido por derechos de autor Es ilegal Y será investigada por las agencias federales De aplicación de la ley Usando entre otras Técnicas mejoradas de interrogatorio Que incluyen Golpes en el abdomen La desnudez Muerte O desmembramiento A criterio del comandante en jefe La visualización no aprobada Del siguiente material clasificado Se castiga con prisión Black Rainbow Cuando tres ataques no son suficientes Bienvenido Al día después del fin del mundo Si estás viendo esto La tercera guerra acabó Y no ganamos Nuestro primero Segundo Y tercer ataque No lograron aniquilar al enemigo Nuestras ciudades principales ¡Pum! Se fueron El cinturón de maíz Es un páramo de radioactividad Refugio Cualquiera que sobreviva Al día uno Estará muerto en una semana Por la lluvia O el agua contaminada A pesar de que Infligimos mucho daño A nuestro enemigo Con una superficie Dos veces mayor Que los Estados Unidos Algunos inevitablemente Escapan a la devastación nuclear Ellos comienzan a repoblar Y a medida que la radiación Se disipa Colonizan lo que alguna vez Fue Estados Unidos De América No señor No nos llegó la hora Ahora es el momento De Black Rainbow El cuarto ataque Con el arma del juicio Diseñada para defender Los intereses Incluso después De que el país Sea eliminado El sistema patentado De Black Rainbow Usa aviones autónomos No tripulados Los llamamos Drones Para dispersar bacterias Que comen carne La facitis necrotizante En la atmósfera superior Donde se multiplica Y cae al suelo Matando todo lo que toca Black Rainbow Es la mejor arma autónoma De represalia Cuando tres ataques No son suficientes Black Rainbow Cuando tres ataques No son suficientes Todo lo que necesitamos Otra arma Del día del juicio final ¿El pulgar de Carney Va a darte acceso a eso? Sí, señora presidenta Necesito esa huella Dadas las circunstancias Será mejor Que vaya contigo Señora presidenta He tomado mi decisión Gracias, señora presidenta Llámame Jane Por favor, por aquí El último ascensor A los niveles inferiores Está aquí Cortaron el acceso A los pisos inferiores Después del día uno Nadie ha estado ahí Desde entonces Nivel zombie El presidente Carney Y su gabinete Quedaron atrapados En el nivel Z Las ironías apocalípticas No acaban También había personal De la Casa Blanca Muchos del Congreso El equipo de Hamilton Todos son Z Ahora ¡Espunté fuerte! ¡Vamos! ¡No! ¿Es el presidente? No, es el secretario de comunicaciones. Estamos cerca. ¿Debemos revisar a cada seta antes de matarlo? Bienvenido al club de Nada es Fácil. ¿Cuántas personas estaban aquí? Los de Lala Oeste. Había cientos de personas en esta área. Ah, esto tomará algún tiempo. ¿Dónde está Warren? No, 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 no. No, 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 no. No vine aquí para volver estando tan cerca. No me agrada. A mí tampoco. Encontremos al presidente para volver por ella. Oiga, ¿cree que podría ser del presidente? No lo sé. Podría ser. ¿Tiene una bandera? Morphe. ¿Qué debo hacer con él? Pensé que tal vez con tus poderes zombie podrías encontrarlo. ¿Cómo? Bueno, por su olor y todo eso. ¿Solor? No soy un sabueso. ¿No sabrás hasta intentar? Entonces nunca lo sabremos porque no lo haré. Es degradante. Morir en un búnker 60 metros bajo tierra también lo es. Por favor, ahora respira. ¿Tienes algo? Sí. Siento que el presidente necesito otro desodorante y un plan mejor que olfatear un saco. Si ya terminaron, tengo un plan. Sí, Doc. Cállate un segundo y escucha al presidente de los Estados Unidos. Podría tener un plan. Adelante. ¿Alguien vivo aquí abajo? Sí. No me molestes. Debemos verificarlos. ¿Listos? Preparados. Abran. Vamos a abrir. ¡Oh, oh, oh! Uno a la vez, chicos. ¿Es él? Muy bien. Siguiente. Vamos, continuemos. Ella no es del sexo correcto. Otro. Tiene que 18 años. De aquí. 批 ,, codra. Adelante. Encuentro. 18 euros y se pueden lugar más a la casa. De aquí. adopted. ¿Ok? Ya está. Ah, atrás del sexo correcto. Es decir, ¿no? Dere faltó, al que nero. Hay más que 52 euros león es perdido en un hal 자� cordial partido. Segur existe una南 del shock. Bien, estoy contando ¿En serio vamos a hacerlo con docenas de zombies? Debemos hacerlo ¿Podrías ayudar? Protejo al presidente En caso de que te suceda algo a ti ¿Listos? ¡Vamos! La Casa Blanca ¡Abran! ¡No! ¡Esperen, miren! ¡Es el servicio secreto! Agente Bickel Cuidó el fútbol nuclear Cuando había fútbol nuclear Es una buena señal, ¿no? El presidente podría estar aquí Morphe, ve a olfatear ¡No! ¡Vamos, inténtalo! Muy bien, pero lo hago bajo protesta ¿Y qué tiene de diferente de lo que haces? Nada Espera ¿Tienes algo? No lo sé, tal vez Todos huelen igual Debemos estar cerca Que entre el siguiente ¡A zombies no me buscan los dedos! Mis estimados sobrevivientes Todo está bien El virus zombie está bajo control Idiotos Creo que es él ¡Ponlo en el suelo! ¡Sos pulgares! ¡Tengo una pierna! ¡Servicio secreto! ¡Ayude! ¡Muede la pierna! ¿Por qué lo dices? ¿Por qué me está pateando? Rápido Muerde mi guante ¡Es muy activo para estar muerto! ¡Qué! ¡No se mueva! ¡Sujétalo! ¡Ya! Lo siento Ya está, no fue difícil Malas noticias No es él ¿Qué? Perdón, me equivoqué Es el secretario de Estado O el de Agricultura Ay, Dios mío No puede ser ¿En serio? Bueno, no, representante Quiero oficialmente dejar constancia De que este plan apesta unilateralmente Podría ser peor ¿Cómo? Tienes razón, el plan apesta Pero es el único que tenemos Solo abre Espera un minuto ¿Qué es eso? ¿Quiere los zombies? Tendremos que averiguarlo ¡Warren! Es él, dígame Sí Es el presidente Pulgares arriba Y tiene un nuevo significado Gracias, presidenta Estamos en deuda Puedes agradecerme votando por mí En cuanto sean las elecciones Muy pronto Siempre haciendo política Está en nosotros Si paramos el Black Rainbow Tal vez haya elecciones de nuevo ¿Qué quieres decir Con parar el Black Rainbow? Se lo dije Es lo que vamos a hacer Jamás dijiste nada sobre pararlo Es por eso que Teller me envió aquí Se van a relajar Y nadie saldrá herido ¿Relajarse? ¿En serio, amigo? Todos tranquilos Y nadie saldrá herido Usted incluida, presidenta Suena mejor cuando lo dices así Baja tu arma, sargento Lo siento, señora No puedo Te lo ordené No te pregunté Recuerda, hiciste un juramento Cuando te uniste a las Fuerzas Armadas Aún soy tu comandante en jefe Obedece las órdenes Del presidente de Estados Unidos Y las órdenes De los oficiales Que yo nombré Haz lo que pido, sargento Escucha Te ordeno que ayudes A los agentes Johnson y Johnson Y asegures a los prisioneros Por favor Señora, yo solo No tienes que escucharla En realidad, sí Perdonen Hizo un juramento Soy un marín Es mi comandante en jefe Espero que puedas votar Por mí algún día Ahora Volvamos a la oficina Oval Para intentar descubrir Qué está pasando Síganla Teler te hizo recuperar Estos cilindros tóxicos De Mercy Labs ¿Crees que de alguna forma Detendrán al Black Rainbow? No lo sé No puedo asegurarlo Es algo que vi en mi sueño ¿Tu sueño te llevó A cruzar Estados Unidos? ¿Cuánto te dijo Teler sobre el reinicio? ¿Usted sabe del reinicio? Por supuesto Pensaba ir a zona Y unirme al fundador Cuando ustedes llegaron ¿A ir a zona? Buena suerte con el plan Creí que iba a Nueva América Son cuentos de hadas Nueva América está condenada Junto con cada zombie Ender y cada humano De baja prioridad Que quedan afuera El planeta solo va a sobrevivir Con el reinicio Asesinar a todos No parece un plan de supervivencia Sobreviviremos Los que estemos en zona Y con nosotros Florecerá la democracia Bueno, creo que está olvidando El hecho de que ya no hay votantes Las personas correctas Votarán El resto solo son Daño sin importancia Piénsalo como un fraude electoral A escala global Y dada la poca gente Que queda Mi distrito ya está Muy bien establecido Su plan es Permitir que zona Elimine al resto de la humanidad Exacto, sargento Justo a tiempo Cambiaste de lado Creo que comenzaremos Con el reinicio aquí Con estos cuatro El reinicio comienza justo ahora Sargento Vote con su arma Yo voto no Traidora Como soldado de Estados Unidos Debo desobedecer órdenes Que sean manifiestamente injustas Te doy piedad Diablos, sargento Mataste al presidente Se convirtió Además Ya habrán más Y ahora ¿Quién sigue En la lista de sucesión? Veremos eso luego Hay que cambiar el código ¡Chicos, zombies! Aquí vienen más ¡Dales con todo! ¡Ahora! 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 Ya no tengo. Yo tampoco. Tenemos esto. Warren, ¿estás bien? ¿Warren? Dale un minuto. Washington. Oye, ahora que tenemos al presidente zombie aquí, ¿qué haremos con él? Hay que ir a Washington DC. ¿Qué tan lejos está Washington? 80 kilómetros, como a una hora. ¿Y luego qué? Warren, ¿en qué punto de la cadena de comando estás? En uno lejano, ¿por qué? Con la muerte del presidente Jane, ¿podría ser la siguiente? No, amigo, yo tengo muchos problemas. ¡Presidente Warren! Me gusta cómo suena. Tienes mi voto, Warren. Y no, olvídalo. Así. Si preguntan... No estuvimos cerca del congüed. ¿Listo para el paseo? Buen chiquito, buen chico. Buen chiquito, buen chiquito, buen chiquito.